¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado locos? Bienvenido otro día más a esta sección. Vamos a ver si hoy tenemos suerte y encontramos a esa joya. Vamos a ver qué nos han recomendado en el día de hoy. John Mugi, esa canelilla. Nuestro compañero de trabajo siempre encontrando lo más raro. Pero vamos a ver que últimamente nos está sorprendiendo. No se olviden, para las personas que están activos en esta sección, estamos regalando cada semana camisas del Coreano Loco. Y también esta es una nueva playlist que aquí estamos poniendo solo artistas de la nueva, pero los duros. Aquí es música de calidad. Las futuras megaestrellas están aquí. Así que no se olviden de seguir esta playlist también, que aquí hay muy buena música. Pero nada, vamos a ver. Vamos a ver John Mugi, esa canelilla. Vamos a ver. Potencia fría. El primer trago tiembla en la rodilla. Al segundo ya se despatilla. Un dulcito que da seguidilla. Con un humo tirado en la orilla. Pásale, pásale. Esa canelilla. La que le da seguidilla. Pásale, pásale. ¿Qué? Le está... Le está robando... Esa canelilla. La que le da patetilla. Le está robando con un plátano. Qué inútil, loco. Qué inútil. Qué inútil, loco. Estaba... No, a ver cómo empezó. Empezó en la canción. A ver. Un dulcito que da... Primer trago tiembla en la rodilla. Primer trago tiembla en la rodilla. Al segundo ya se despatilla. Al segundo se despatilla. Un dulcito que da seguidilla. Con un humo tirado en la orilla. Pásale, pásale. Pero está bueno. No, y al tercer trago lo roban. No. Lo roban con un plátano. Al seguidilla. Pásale, pásale. Qué inútil, qué inútil. Le robó, le robó. Ah, vale, vale. Se pensó que... Se pensó que era una pistola. Porque estaba borracho. Oye, pero está bueno, está bueno. No fue a la casa de la baby. ¿De la baby o qué? Y la baby está... Mira, mira, vete borracho. Jodido, borracho. Siempre vienes borracho. Inútil. Vete, mal carajo. Deja. Calla, calla. No cantes. Vete. Son bromas, son bromas. No seamos malos. Oye, pero... ¿La canción está buena? Oye, mami, no me deje afuera. Tengo pila de cuartos en la cartera. Y si vuelvo pa' la carretera... Mami, no me deje fuera. Tengo pila de cuartos en la cartera. Dirás, tenía. ¿No? Hasta que te lo robaron, ¿no? O... A lo mejor tienes, pero te lo vas a volver a robar con un plátano. Jodido, inútil. Oye, mami, no me deje afuera. Oye, pero me gusta la canción. Tiene su flow. Mira, 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 la muchacha. Vete, mamahuevazo. Vete pa'l carajo, borracho. Vete, le dio error en el cerebro. El odio borracho, este. El odio inútil, loco. Click to fix the error. ¿No? Pone, haz click para arreglar el error, pero no tiene el botón. No, no le puedes dar el botón. Está en gris. Oye, pero la canción me gusta. Tiene su flow. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Qué chungo, qué chungo, qué chungo. Está borrachísimo. Estoy como un besta cuando le dan remo. Mira qué piquete traemos. Yo y memo, yo buscando romo y ustedes anemos. Le subo encima y no me descreemos. Yo me llevo el clavo que estaba bajo el colchón. No esperes que pa' mañana yo te dé lo del salón. Yo bebo a pico botella, no me gusta el vasofón. A mí suéltame con eso, que eso es pa' los maricón. Oye, mami. ¿Aquí? ¿Aparecí AuronPlay ahí? ¿Esto qué es? ¿Ya no me gusta el vasofón? A mí suéltame con eso, que eso es pa' los maricón. ¿Qué hace AuronPlay aquí? Por la cara, aparecí AuronPlay. ¿Eh? Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Oye, mami, no me dería afuera. Tengo pila de cuarto en la cartera. Y si vuelvo pa' la carretera. Oye, mami, no me dería afuera. Tengo pila de cuarto en la cartera. Y si vuelvo pa' la carretera. Vete, vete, vete. No seas pesadito el borracho este, ¿eh? La muchacha que como... Oye, mami, no me dería afuera. Primer trago tiembla en la rodilla. Al segundo yace de pastilla. Un dulcito que da seguidilla. Pero está bueno, el tema está bueno. Se jodió. Ahora se sentó en el portal, ¿sabes? Y se puso a beber la pobre muchacha. La pobre muchacha. Y se quedó dormido ahí. Qué inútil. Qué inútil. Qué inútil. La que le da pa' de ti ya. Beso a Canel y 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 ya. No le va a robar, le va a robar. Esto sí que lo dice. Le robó el dinero por qué inútil, loco. Qué inútil. Muy bien hecho. Loco. Loco. Oye, la canción está bien, ¿eh? Está buena la canción. Pero loco, te robaron todo. Chacho, te robaron todo por inútil. Les dejo el link en la descripción del video. Vayan a dejar Corepidemia. Después de dejar Corepidemia. No se olviden de dejar vuestra cuenta de Instagram porque cada semana, no, Santi va a estar escogiendo a un ganador para enviarle el merch del coreano loco. Espérate, aquí verán los ganadores de las semanas anteriores, ¿ok? Pero nada, muchas gracias por el apoyo.